Lluvias, rayos, viento, mejor quédate dentro. Aquí podemos apreciar un rótulo de considerable tamaño, el cual ya se encuentra un poco oxidado, que colapsó con la tormenta de anoche del 4 de agosto, domingo, a eso de las 7 y 49 de la noche. Ya se encuentran elementos del CAN dando protección al tráfico vehicular para evitar otros accidentes. La recomendación es a las empresas de estos rótulos que les den mantenimiento para evitar que se oxiden y que también puedan causar algún daño a otros vehículos o a otras personas. Vivir para servir, informó Omar Angulo. Me gusta estar contigo.